Hasta hace relativamente poco tiempo no conocía la obra del mangaka Tatsuki Fujimoto Fue al leer 1721 y 2226 unas historias cortas en formato de cómic pequeñito de unas 150 a 160 páginas, historias cortas lo que me ha llevado a interesarme mucho más por el autor y a raíz de haberme leído estos dos que tienen unas historias autoconclusivas, llenas de bastante humor a mi me ha gustado mucho y ciertas reflexiones me he hecho con Look Back que aquí tenéis de Norma, editado por Norma en este 2022 una historia también autoconclusiva que me ha parecido muy interesante y con unas reflexiones también a tener en cuenta En la narrativa tenemos a dos chicas una de ellas, Fujino que es una chica que tiene las ideas clarísimas es una chica que se quiere dedicar al mundo del cómic, del manga desde que está en cuarto de primaria y después tenemos otra que es Kiyomoto que le aterra estar en la calle o en clase en presencia de gente una Ikiko Ikikomori que no sale de casa, de su habitación el caso está que las dos chicas a través del dibujo, a través del manga digamos que se llegan a relacionar y va a haber un suceso, digamos, trágico, criminal que la va a separar y hay una serie de reflexiones precisamente sobre estos sucesos sobre la relación de amistad que han tenido las dos chicas o como el dibujo y el manga las ha llegado a unir o como, digamos, ha influido en sus vidas es un cómic de 160 páginas como digo, muy asequible de un precio bastante asequible que se lee en un rato en unos 10-15 minutos tiene una capacidad de narración a través del silencio también bastante importante y la verdad es que te quedas con ganas de más de mucho más Look Back de Tazuki Fujimoto es desde luego un cómic muy recomendable